¡Y adiós, Bruno! Buenísimo Slayer, enfrentando al eterno enmascarado el Planetario, el cual porta una máscara más que vistosa. Ven ustedes la estampa de este gladiador histórico, el Planetario, quien recibe ahora una cruceta a las piernas y un castigo directamente a las cervicales, jalando la máscara del Planetario. Tienes mucho cuidado, porque el Planetario es un gladiador más que peligroso, con esa cruceta a las piernas, ahora Slayer trata de llevarse al Planetario, pero de una manera poco ortodoxa. Hay cuerdas de por medio, señala el refere que tendrán que romper el castigo, lo hace el Planetario. Suelta Slayer, dando vueltas al cuadrilátero Slayer. Ahora recibe un derribe japonés. Y un látigo irlandés, para salir del ring, mientras el Planetario recibe la ovación de su público. Es el turno del A del Espacio Junior, ingresando al cuadrilátero arriba de la tercera y va a enfrentar al Guerrero Lidio. Escuchen nada más al público ovacionar a uno y otro gladiador. Ahí están dándose la mano en el centro del tapiz. Como todos son los caballeros, yéndose el Az del Espacio, tratando de dominar al Guerrero Lidio. Logra conseguir dominar la espalda del Az del Espacio. Este Guerrero Lidio, un luchador, luchadorazo, que enfrenta a su homónimo en cualidades luchísticas. El apoyo en una esquina del Planetario hacia su compañero, el Az del Espacio Junior, quien logró derribar al Guerrero Lidio. Ahora ejecuta un puente olímpico para evitar el conteo de las espaldas planas. Gira el Guerrero Lidio y forcejea el Az del Espacio Junior con Guerrero Lidio. Ahí está en una difícil posición el Az del Espacio Junior. Sujeta ahora al Guerrero Lidio, derribándolo contra la lona y logrando conseguir una barra de brazo peligrosa. Ya se alarmó Slayer porque este castigo puede ser de rendición. En caso de que el Guerrero Lidio no logre romper ese castigo, seguramente podría venir la rendición en esta primera caída. Ya el Guerrero Lidio recompone las acciones. Vamos a ver el conteo del refere, solamente dos palmadas. ¡Vaya potencia de Guerrero Lidio! Logra levantar en todo lo alto con estamina y proteína. Al Az del Espacio Junior en una acción que nos hizo rememorar aquellos encuentros en el toreo de cuatro caminos. Entre el señor Canek, luchadorazo, y dos caras leyenda. Ahí está una vez más el Az del Espacio Junior tratando de llevarse la victoria. Busca ingresar Slayer, muy atento el refere, el Golden. Ya suelta a Guerrero Lidio, el Az del Espacio Junior, pide el apoyo del público y se lo entregan. Para apoyar las acciones del Az del Espacio Junior. Pero también el Guerrero Lidio, trae porra, un gran sector de la arena Coliseo San Bruno, apoya al Guerrero Lidio. Nuevamente visita el enlonado, el Az del Espacio Junior recibe un suplex con puente olímpico, dos palmadas del Golden. ¡Vaya ejecución perfecta del Guerrero Lidio! Ahí está metido en la contienda el Az del Espacio Junior, mirando a través de la malla que cubre los ojos del Guerrero Lidio. Para tratar de intimidar, para tratar de descifrar la técnica de un Guerrero Lidio, que en repetidas ocasiones ha visitado la lona. Pero hace un giro, se duele del brazo y va directamente a la esquina. Vamos a ver si puede continuar Guerrero Lidio. Ahí está resintiendo los castigos del Az del Espacio Junior. El Az del Espacio Junior decide dar el relevo a Slayer, mientras recupera la energía utilizada en este encuentro. Ahí está Slayer con una patada al abdomen de Planetario. Ahora un cabezazo, utilizando la amarrullería, utilizando los golpes prohibidos. Se va contra el Planetario, clavando el hombro en el pectoral del Planetario. Ahora intercambia las posiciones el Planetario. Va a conectar a Slayer, pero lo recibe con una patada al abdomen. Ahora está una pasada en contra de Slayer. Sujeta el brazo, dos palmadas solamente. Haya impacto de Slayer contra el tapiz de 6x6. Muy atento el referee, el Golden. Planetario una vez más da cuenta de Slayer. El público está expectante a las acciones. Se molesta Slayer, el rojero mayor. Y recibe el requilete y quebradora a manos del Planetario. Se queja de faule inexistente. Mientras ya, el referee, el Golden, está pidiendo a las del Espacio Junior y Guerrero Lee que tomen el relevo del Planetario y de Slayer. Se molesta Guerrero Lee con la porra del As del Espacio Junior y responde a la afición con una patada al abdomen, pero resortea el As del Espacio Junior. Ahora es repelido. Una vez más se va contra el tapiz del As del Espacio Junior. Trata de colocar una zancadilla en contra del Guerrero Lee. Salto del Tigre, del Guerrero. Ahora del As del Espacio Junior. Se prende la afición. Una patada artemarcialista. Conecta el retroceso con gran éxito directamente a la boca del estómago de un Guerrero Lee que ahora visita los tensores. Ahí está, desde la tercera, el As del Espacio Junior lanza al Guerrero Lee afuera del cuadrilátero. Se prepara para volar. Sale el As del Espacio Junior abajo del cuadrilátero, desde la cintura. Conecta estas tijeras y proyecta a Guerrero Lee de fea manera contra las butacas. Viene la de a caballo, cortesía del Eterno Enmascarado. Ahí está el Planetario sacándole la rendición a Slayer y llevando el triunfo a su esquina. ¡Acladores de nuestra primera caída! ¡Planetario y As del Espacio Junior! ¡Damos inicio a esta segunda! Con este golpe que impacta al Planetario en el pectoral del Guerrero Lee. Se lleva una patada. Ahora esquiva la intención del Guerrero Lee. Jala la soga para impulsar de espalda a Guerrero Lee. Ahí está la respuesta del Planetario Gran Maestría. Nada más se lleva ahora Slayer. Tiene suficiente energía para enfrentar a Slayer y Guerrero Lee. Queda la expectativa ahora. El empellón en contra de Slayer sale disparado contra su compañero. Viene el Planetario a su esquina. Se lanza el As del Espacio Junior con unas tijeras. La equivocación de Slayer cayendo pesadamente. Y vea nada más las evoluciones del As del Espacio Junior desde la segunda hasta la tercera. Ahora moviéndose en todos los sectores del cuadrilátero. Ahora arqueando la espalda para sacar de concentración a Slayer. Mientras que el Guerrero Lee recibe los impactos en la lona. Porque este As del Espacio Junior viene revolucionado. Sale el As del Espacio Junior. Arriba de la tercera. Esto es descalificación. Se prepara para volar. Guerrero Lee se lanza. Como una flecha humeante en contra del As del Espacio Junior. Ahora es el Planetario el que recibe el tratamiento maléfico de Slayer. Es proyectado contra las sillas este Gladiador Planetario. Ahora recibiendo golpes en contra de su humanidad. Cortesía del Rockero Mayor Slayer. Ya está mordiendo la máscara del Planetario. Ahí está el golpe al pectoral. El Planetario se desploma por algunos instantes. En la orilla del cuadrilátero Slayer castiga al Planetario con esta patada en la espalda. Al fondo podemos observar al Guerrero Lee tomar una silla. Misma que va a ser utilizada para devastar la humanidad. Del As del Espacio Junior. ¡Ay, asillazo! Conectando la espalda del As del Espacio Junior queda lesionado. Y ahora es Slayer el que sujeta la silla para castigar al Planetario. La afición pide castigo. En contra del Planetario Los Rudos. Celebrando las acciones maléficas de Slayer y Guerrero Lee. ¡Ay, asillazo! 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 Es sometido por Slayer. Vamos a ver la doble patada al pectoral y la espalda del As del Espacio Junior. ¡Ay, asillazo! ¡Ay, asillazo! ¡Ay, asillazo! Se molesta la afición. Esta aficionada está retando al Guerrero Lee. Pero el aficionado pide más castigo en contra del Junior del Señor As del Espacio. Regresa Guerrero Lee al cuadrilátero. El referente Golden le pide al Guerrero Lee con un gesto que salga del cuadrilátero. Pero Guerrero Lee hace caso omiso a las instrucciones de la máxima autoridad sobre el cuadrilátero. ¡Deslocadora! ¡Terrible! Contra el Planetario. Y ahora este castigo directamente al rostro, los brazos y las piernas del Planetario resienten la potencia de los rudísimos. Y da el Cime Rindo para dar final a esta que es la segunda caída de la noche. Ahora van a castigar al As del Espacio Junior solamente para saciar su sed destructiva porque ya Planetario fue rendido. ¡Ahí está! El crochazo de Slayer en contra de la maltrecha humanidad de un As del Espacio Junior que ahora recibe un codazo al abdomen. Y este suplex precioso con puente olímpico, vaya postal del Guerrero Lee. Quien levanta los brazos en señal de triunfo y celebra con su compañero Slayer el triunfo en esta que es la segunda caída de la noche. No hay intermedio entre segunda y tercera porque estos rufianes se han abalanzado en contra de sus oponentes ahora toma una silla ahí está la silla número 35 siendo utilizada para castigar a las del espacio junior esta silla que tendrá que salir del inventario porque va a terminar hecha trizas en manos de estos rudísimos ya el llamado de la tercera caída anuncia el inicio de las acciones que no han cesado ahora castigando la espalda de un as del espacio junior quien está arqueando su humanidad en el poste mientras el planetario trataba de apoyar a su compañero Slayer con una cruceta de las piernas castiga al as del espacio junior de qué manera pueden los técnicos ahora recomponer el camino ya que Slayer y Guerrero Lee se han ensañado utilizando la rudeza en contra de los científicos al fondo Guerrero Lee con silla en mano espera a planetario para conectar un sillazo cambia de opinión observa el horizonte y decide continuar con su labor destructiva en contra de una del espacio junior que no tiene nada más que llevarse de refilón al refiere y recibir ahora un sillazo en la cabeza este refiere el Golden se llevó lo suyo debido a un descuido ya que la intención del Guerrero Lee no era dañar el refiere en absoluto sino devastar la humanidad maltrecha de un as del espacio junior y ahora va a recibir el sillazo en la espalda pero se quita y equivoca la acción Guerrero Lee se prende la fanaticada porque Slayer está conmocionado después de ese sillazo el planetario saca del ring al Guerrero Lee y el as del espacio junior desbarata esa silla en la espalda de Slayer el rockero mayor como lo habíamos señalado esa silla quedó inservible después de que los científicos sobraran venganza en contra de los rudísimos de 5 estrellas ahí está vapuleando Slayer golpeando el abdomen, la espalda castigando al rotero mayor a este gladiador que observamos tendido en la orilla de protección tratando de recuperar energía mientras al fondo se sirven con la cuchara grande castigando al Guerrero Lee ¡C犬! 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 Doble patada contra Guerrero Lee Desmadeja en su humanidad Sale del ring Y Slayer Va huyendo porque el as del espacio junior Está buscando a Slayer No quiere saber nada Slayer del as del espacio junior Ya regresa Slayer Va a enfrentar al planetario Pero decide mejor salir Tomar distancia como en la primaria Y apoyar a su compañero El Guerrero Lee Ahí están las patadas arteras En contra del Guerrero Lee Viene el as del espacio Sale arriba de la tercera Guerrero Lee observa El as del espacio Está listo para recibir al Guerrero Lee Viene Guerrero Lee Se lanza en contra del as del espacio Pero el as del espacio junior Se proyecta Con un mortal de espaldas Impulsado desde la segunda Ahora es Slayer el que recibe el derribo La cruceta a las piernas del planetario Trata de sujetar la soga Vamos a ver Lo consigue Rompe el castigo Slayer Para así llevarse al planetario Para así llevarse al planetario con un suplex Dos palmadas Solamente el planetario Tratando de definir la contienda Recibe El golpe de raquetazo Se desploma Sale Slayer entre segunda y tercera Viene el planetario Viene el planetario Está listo para volar el planetario Y se lanza Entre segunda y tercera Logra conectar a Slayer Y el as del espacio junior Está observando Buscando Al guerrero Lee Para encararlo E impactar Estos golpazos tremendos A la humanidad Del guerrero Lee Se lleva una patada En la pierna izquierda El as del espacio junior Ahora Es expulsado contra las hojas Pesadamente recibe Esta pasada en todo lo alto Las espaldas planas Guerrero Lee Viene a modo Al as del espacio junior Solamente dos palmadas Señala el golden Vaya desgaste físico De estas duplas Presentes en la colisión San Bruno El as del espacio junior Sale Arriba de la tercera Está desde la orilla del cuadrilátero Esperando al guerrero Lee Se impulsa con huracarrana Desde la tercera El conteo del refer Una palmada Viene la segunda Camina la tercera A punto de llegar la tercera Solamente dos Señala el golden Se queja el público Están reclamando el conteo lento Del refer El golden Guerrero Lee Conecta este suplex Con puente olímpico En contra del as del espacio junior Dos palmadas Con mayor velocidad Hay suspicacia en contra del refer Suplex impresionante del as del espacio junior Recibe el conteo guerrero Lee Vaya lentitud del refer El golden Nos parece que nos parece Que el golden está confabulado con los rudos Ya el golden Recibe el afecto de la fanaticada Pero logran distraer al as del espacio junior Recibe el derribo del guerrero Lee Una vez más guerrero Lee Dominando las acciones en contra de un as del espacio junior Que va a recibir el suplex Guerrero Lee Crochazo Contra el loma poderoso Impulminante Una palmada Dos Viene la tercera Fuera Guerrero Lee Y Slayer Se llevan la victoria De esta manera amigos míos Terminamos con esta La tercera lucha de la noche No tiene antes Agradecer el favor de su preferencia Recuerde Yo soy Juan Carlos Esto es Ciber México Lucha Libre Llevando lo mejor De la lucha libre La lucha libre De Jalapa Vamos a caballeros Los retos No se hacen desesperados Los retos Los retos Desde la llucha libre ográfica Los retos Los retos Los retos Los retos PerANS Los retos De la selt El pelo El t cards